Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al primer videotutorial. Bueno, ya es el primer, el segundo videotutorial que hago sobre LTVS que es Tactile Battle Strategic. Muy bien, pues, aún si diciendo la demo, voy a buscar las versiones más recientes de LTVS. Pero mientras tanto trabajamos con la misma que ya les mostré la otra vez. Muy bien, pues, aquí tengo un cofre. Bien. Aquí tengo otro evento que es posicionarse. Y, ¿para qué se preguntarán? Bueno, pues, en juegos como Fire Emblem saben que hay cofres del tesoro. Y también saben que hay lugares donde tú te paras y consigues ítems o mejoras. Bueno, pues, eso va a ser lo que vamos a hacer hoy. Voy a hacerles un ejemplo ahorita en estos momentos para que vean a lo que me estoy refiriendo. Bueno, ya cargó. Voy a poner New Game. Y ahora vamos a esperar hasta que cargue. Por cierto, he hecho algunas modificaciones al juego dentro de sí. Ahorita la van a ver. En primer lugar, como pueden ver, es más grande el jugador y también todos los ítems. Pero no es porque yo los haya vuelto más grandes, sino que he cambiado, como se diría, las dimensiones de la ventana. O sea, que se ve más pixeleado y también se ve así, más grande. Porque le bajé la resolución para que solamente se viera algunas cosas. Esto, claro, tiene algunas inconvenientes como estos, que las imágenes ya casi no caben. Pero bueno, estamos acá por LTBS. Antes de entrar a una batalla, pues claramente tenemos que hacer una batalla. Así que yo voy a pelear con el perro. Que en verdad no voy a pelear con el perro, voy a pelear con una estatua. Ustedes ya sabéis cómo programé la batalla de la estatua, porque lo hice en el anterior vídeo. Bien, pues. Ahora voy a presionar esto acá, voy a decir confirmar. Y comenzará la batalla. Muy bien, pues yo me puedo mover. Me puedo ahora esperar el turno. Voy a esperar yo. Ahora voy a estar acá. Voy a terminar el turno. Y consigo una poción. Bien. Ahora puedo moverme también otra vez. A ver, ahorita las casas se pueden traspasar porque me olvidé ponerle máscaras. Pero en sí, ven, también ya conseguí unos cuantos de oro. Claro, ustedes pueden decir que necesitas una llave para entrar. Y eso obviamente es programación menor. Que si quieren, en el próximo vídeo podemos hacer eso. Vale, a ver, a hacer Fireball. Bueno, ya vamos. Voy a perder la batalla porque es una estatua y está muy chetada. Así que voy a explicarles muy bien cómo hice esto, ¿vale chicos? Muy bien, lo primero que deben de poner es este comentario que aparece en la demo. Que está perfectamente explicado aquí. Este interruptor. Ok. Este comentario va a ser importante porque este comentario va a ser que solo aparezca en el LTVS. Este también tienen que poner nota TBS event porque si no, no aparecerá en el juego. Ahora les explicaré muy bien todo a paso a paso. Muy bien, esto que dice TBS event, significa que es un evento del Táctil Batalla Estratégica. ¿A qué me refiero? Bueno, pues cuando comenzamos el duelo, todos los eventos que no tienen TBS event se eliminan y solamente cargan las que dicen TBS event. Y es por eso que necesitamos esto. Esto de comentario TBS, que TBS, Trigger Stripe, Stimium, dice que esto solo se va a activar cuando esté con el TBS y hay un objeto parado encima de él. Stop Stimium se significa que se detiene. Y Freeloss, eso significa que pierdes un turno. Ok, aquí dices en los comandos que pierdes un turno, que detienes de golpe y que ahora también te... cuando estés parado. Ahora aquí dice texto, consigues poción. Este texto ya se ven, es típico de los cofres. Suena de que aquí tú puedes pasarlo cuando te paras. Y luego dice poción por tres. Esto es solamente texto, no es la acción en sí. Ahora en cambiar artículos ponen poción más uno o pociones menos uno si quieren quitar una poción. Bueno, aquí es poción por tres, así que voy a cambiarlo. Para cambiar algo solamente tienen que hacer clic en él y apretar espacio. Y ahora pueden aumentar todo lo que quieran. Yo voy a aumentar tres porque era poción por tres. Y control del interruptor auto ha activado. Esto significa que tengo otro evento más acá, que es un interruptor automático, que es A. ¿Para qué sirve esto? Pues para nada. Y es porque una vez que termine todo este, todo este, pasos, se va a ir acá y se va a quedar aquí para siempre. O sea que va a estar vacío. O sea que no lo vamos a poder usar varias veces. Es lo que hacen para los cofres abiertos y esas cosas. En el cofre lo van a ver mejor. No olvidé decirles, pero la prioridad debe estar por debajo de los personajes para que puedan caminar los personajes debajo de él. Y en el disparador pueden ponerlo, toque del jugador. ¿Vale? Eso es para que no se choque como si fuera una pared y pueda traspasar la imagen. Y se active con el toque de un jugador. Ahora sí, en el cofre pueden ver que la nota también dice TBS Event. O sea que solo aparecerá, o que aparecerá, cuando haya el evento de TBS. Aquí dice otra cosa, comentario L-TBS Trigger Type Touch. ¿Qué significa esto ahora? Eso significa que cuando un personaje toque esto, se va a activar. No se va a activar cuando te pares sobre él. Sino cuando estés al lado de él. Eso significa Trigger Type Touch. Trigger Type es una especie de... Déjenme buscar el traspas. Ok, chicos, ya investigué y Trigger Type significa desencadenar o encadenar algo. O sea que es como una especie de evento. Cuando tú estés tocándolo, se va a encadenar y va a utilizar todo este pedazo de código que ven acá. Acá es del propio L-TBS que me... Solo dice un copio y pega. Aquí reproduce un sonido que es el sonido del cofre abriéndose. Déjenme que lo reproduzco. ¿Ven? Ahora se ajusta la orden del movimiento. Esto significa que el cofre se va a hacer la animación de que se va a abrir. Ya ustedes, si quieren, pueden de frente ponerlo hacia arriba, pero aquí decidieron hacer una animación. Esto consume RAM, chicos, así que deben de saber si quieren un juego que sea demasiado rápido fluido y que... También en Android corra bien. Sacrificar la calidad por la jugabilidad. Este control interruptor significa que va a ir acá. Pero antes que vaya acá, tiene que seguir encadenando todo esto también. De aquí pueden cambiar oro a más 200, o sea que te va a dar 200 de oro. De aquí en el texto te va a decir que acabas de encontrar 200 de oro. Y ahora sí, recién, después de acabar toda esta línea de código. Recién será acá. Donde tenemos un cofre abierto. Y como pueden ver acá, prioridad igual que los personajes. Esto significa que va a ser como un muro. Un personaje y el cofre no se van a poder chocar. Y el disparador también es un botón de acción. Ven, type touch es también un disparador. Es como una especie de encadenamiento. Un tipo de encadenamiento. Si no lo saben muy bien, es como un choque de eventos. O sea, cuando... Voy a explicar muy bien con estas imágenes. Este es un evento. Y este es otro evento. Trigger type significa que cuando... Trigger type significa que cuando este evento choque con este evento. O sea, que colisionen. No se junten. Y en vez de eso, crean o ejecutan el código que esté dentro de cualquiera de estos dos. O incluso ambos en paralelo. Entonces chicos, espero que les haya gustado este vídeo. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muy bien. Eso solamente era un pequeño vídeo porque les prometí que a los 100 visitas yo les crearía un vídeo. Ahora es un vídeo de los eventos. Y pronto les enseñaré a crear ya sus propios personajes y enemigos para hacer sus batallas más interesantes. Y también tal vez como poner muros por acá. Pero creo que eso es demasiado obvio. Así que chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Si les haya gustado el like. La meta para el siguiente vídeo va a ser 200 visitas. O sea, en los 100 visitas yo voy a subir un nuevo vídeo de LTBS. La otra vez fue introducción más una pequeña tutorial de cómo crear una batalla. Esta vez hice un tutorial de cómo crear tus eventos de incrementación o decrementación de ítems. Y espero que les haya gustado por hoy. Así que adiós chicos. Ahora sí, por fin me voy a alargar. Adiós. Adiós.